Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad Sin que la pueda controlar, toma forma de canción, así es mi voz Que se alegra en mi corazón y volará Sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé Serás reflejo del amor, de lo que me tocó vivir Serás la música rebondón, de lo mucho que sentí Yo viviré, ahí estaré Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré De siempre lo que en ti, por mi así, los tres Yo viviré Y oye mi son, mi viejo son Tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del tambor En las manos del conguero En los pies del bailador Yo viviré Ahí estaré Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré De siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré La vida es lo que estoy haciendo Sobreviviendo Para que la gente me siga oyendo ¡Qué paz! ¡Que viva Cali! ¡Que viva Cali! Y sobreviviré ¡Qué bárbara! ¡Hola! ¡Qué buena energía! Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Lauren Sofía Pérez Méndez y tengo 15 años. No quiero preguntar de dónde viene porque ya sé que venís de Cali. Paisanita mía, qué rico tenerte aquí, paisana. Qué lindo verte ahí y recordar. Casi tenía tu edad cuando estuve en un lugar igual. Así que qué lindo tenerte aquí. Quiero decirte que aquí estamos sentados tres personas, tres apasionados por el arte que también en algún momento de la vida soñaron con vivir y estar rodeados del arte. Así que tenemos toda una experiencia por compartirte. Me encantaría que hicieras parte de este team. A Tostadito también le encantaría que hicieras parte de este team. Vi tu carita de emoción cada vez que cada uno se volteaba y obviamente tiene que sentirse muy bien estar ahí parado. Lo que uno siempre espera es que todos te denuncien y mira, está Cepeda, estoy yo y está mi compañerito Alex aquí dispuestos a esperarte y anhelando que decidas por alguno de nosotros. La tierrita, la tierrita. Esta versión en español, que creo que la hace Celia Cruz, ¿verdad? Sí. Es fantástica, te sienta muy bien. Muchas gracias. Ahí te vienes disfrutando, bailando, cantando con toda la energía del mundo. Y creo que lo haces increíble. Por eso estamos los tres deseando que te vas para nuestros equipos, yo más. Así que sabes que tienes las puertas abiertas en el equipo Cepeda para venir a continuar tu camino acá, si así lo deseas. Tienes solo el potencial para ser una reina de la salsa mucho más famosa que Celia. Gracias. Y además el potencial de tu voz para todo tipo de música, ¿eh? La verdad es que el equipo Cintec necesita esa energía, esa alegría y aquí te espero con los brazos abiertos porque te voy a enseñar muchas cosas que te van a ayudar mucho a lograr tus sueños. Gracias. Esa es una decisión un poquito difícil porque la verdad todos ustedes son muy, muy talentosos y los admiro demasiado. Pero pues a mí me gustaría irme con... ¡Gracie! ¡Qué rico! ¡Muchas gracias! Me emociona mucho. Vamos a representar bien la tía Rita. Tenés un gran lugar aquí y sé que vas a aportar muchísimo a este programa y que la gente... ¡Ah, mira, me están... ¡Ah! ¡Secuestro! ¡Secuestro! Me están robando la técnica de conquista. Me encanta tenerte aquí. Bienvenidísima. Antes de irme, me encantaría decirles a todos los jóvenes y niños de Colombia que encontrar nuestra identidad es algo muy importante. Por ejemplo, yo siempre he sido muy reconocida por ser la hija de Ison Perea, es futbolista profesional. ¡Ay, no me digas! Ella no podía dejarlo por fuera. Entonces, siempre la gente es como mira a la hija de Ison Perea, el futbolista, pero ahora vengo yo a esta tarima a montarme y a decir este es mi talento y esta soy yo representando a mi país y estoy muy orgullosa de estar aquí. Muchas gracias a todos. Bienvenida. Qué rico tenerte en mi equipo, de verdad. Muy bien. En hablar. Me encanta. Me encanta. Tengo mucha gente de mi tierrita en mi equipo. Eso me gusta. Cuánto talento hay en Cali también. Es que bárbaro. Hija de Ison Perea, mire. Mejor dicho. Ya, 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 ya. Esta vez los colesos me pilló. Te amamos, hija. ¡Gracias!